En la escuela primaria, primero de mayo, como es tradición, cada lunes, maestros, alumnos y algunos padres de familia realizaron los honores a la bandera. En esta ocasión, con invitado de honor, el diputado local Omar Guillén. Previo al programa cívico, la directora del plantel y la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia agradecieron al legislador por el trabajo de techumbre que se llevó a cabo en la institución. Esta es una obra que beneficia a más de 600 alumnos, los cuales ahora pueden tener un tejabán en el cual jugar aquí, en el cual hacer actividades como esta y diversas actividades que no podíamos hacer por la cuestión del sol. Muy esperado por muchos, muchos años y pues la verdad se pueden dar cuenta, como estamos ahorita aquí, si se dan cuenta en el inicio cuando fue la inauguración, no podíamos estar por el sol, pero ahorita, miren, hasta frío tenemos. Por su parte, el legislador agradeció la invitación de los maestros y padres de familia para llevar a cabo los honores cívicos y supervisar una obra tan anhelada para los alumnos de la escuela. Destacó que con una inversión mayor a los 500 mil pesos, hoy los jóvenes pueden estar bajo la sombra durante el recreo. Desde el presupuesto de egresos, pues etiquetamos un recurso para que se pudiera hacer esta techumbre y desde hace tiempo, pues teníamos la curiosidad de ver cómo había quedado, ¿no?, y revisar la calidad y cómo se hizo la estructura y la verdad es una estructura bastante bien, ¿no? Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias, Alejandro Romm.